Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, mi nombre es Daniel Sánchez y bienvenidos a un nuevo video. Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien, ya que yo, pues yo aquí ando ya, ya le hice la broma a mi mejor amiga, la verdad nada más le voy a poner puras facturas lo que me dijo mi mejor amiga, ya que no se esperaba la broma ni creo que no me entendió la broma muy bien, así es, no me entendió lo que le hice la broma, la verdad ella no entendió lo que le dije, le puse pues una broma pues pequeñita, pequeña, pero la verdad pues, pues mi otra amiga pues no, no vio pues el mensaje y así pues ya no contestó y pues sí, ya que ustedes ya vieron en vivo que hice para ustedes, de verdad me gustaría llegar a los 100 mil suscriptores y tener mi placa, de verdad demasiado me gustaría tener esa placa que me encantaría tenerla, de verdad, de verdad me encantaría tenerla, y pues sí, me encantaría tenerla, esta placa pues es mi mejor sueño, quiero cumplirla, quiero pues cumplir ese sueño tener la placa de los 100 mil suscriptores, ya que ya les dejé la captura, hasta aquí mismo donde estoy hablando, les dije la captura por aquí, y así es, de verdad me gustaría que me ayudaras a que te suscribieras a mi canal de YouTube, claro, me gustaría que te suscribieras a mi canal de YouTube y me gustaría que uses la mejor familia, la verdad pues me encantaría estar con el channel, con MTP, y pues con mucho, con Nickelodeon, y así, vale, y pues la verdad pues me encantaría, me encantaría, de verdad demasiado me encantaría estar ahí, ganando un premio que de verdad lo pude lograr, y de verdad pues si mi canal llega más de ustedes, de verdad, la verdad, la verdad, la verdad, yo voy a apoyar a las personas, yo sé que puedo, puedo hacer que más, más adelante, que yo pueda ser, digamos, una empresa para, como de ropa, maquillaje, y así, y pues sí, claro, pero las personas que están en la calle y que no tienen con qué comer, la verdad pues me da mucha tristeza que esas personas que estén pasando un momento, que no tengan con qué comer, y así, pues no, no me gustaría que fueran así, pues yo me encantaría hacer una pequeña, pequeña cosa, para ayudarlos, que ellos empiecen a mejorar, y así, y así, y lo otro, yo sé que ustedes me van a odiar, yo sé que voy a tener un poco de haters, aquí, pero la verdad no me importa lo que digan los haters, y no para nada, la verdad no me importa que si a ellos no les gusta, como les ayudo a esas personas, la verdad, me gustaría ayudar a esas personas, y pues sí, aparte, en mi canal no voy a dejar de subir videos, para nada, absolutamente, para nada, no voy a dejar de subir videos, porque, no sé, es un sueño que debo de cumplirlo, de verdad me gustaría cumplirlo demasiado, y llenarlo a los 100.000 lectores, antes de mi cumpleaños, que es el 2 de febrero de este año, yo tengo 17 años, este año cumplo 18, cumplo 18 años, y pues sí, me gustaría tener esa placa, más feliz del día de mi vida, y pues yo sé que es muy difícil lograr lo que apenas estoy logrando, y de verdad, gracias a ustedes, soy una mejor familia, los que ustedes quieran pedirme, yo hago cualquier cosa, reto, maquillaje, y así, pero últimamente, en 15, ya no les pude grabar el maquillaje, porque me tuve que maquillar así normal, o sea, a la vez me piste las cejas, me eché la base, el polvo, y así, y pues sí, entonces, por eso, ya que ya no les pude hacer el maquillaje, pero, si quieren, la grabación, el día de mi boda, que quieres que grabe todo, 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 el día de mi boda, claro, yo se los grabo, pero, si este canal llega a más consultores, llegamos a los 26, 27.900K, esa meta tiene que llegar, si quieren el video, que llegue a esa meta, yo la verdad, yo sé que ustedes pueden ayudarme, pues ustedes son los mejores, son la mejor manera de que me van a ayudar, ustedes les voy a querer con todo mi corazón, no les voy a fallar por nada en el mundo, y siempre voy a estar aquí, haciéndoles este video para ustedes mismos, claro, para que ustedes mismos no se olviden de mis videos, yo sé que casi no voy a hacer los videos, pero, ya saben que en una semana subo videos, sí, pero bueno, así que, nuestra broma fue muy pequeña, y la verdad te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, que me apoyes a llegar a los 100.000 suscriptores, tener mi propia placa de los 100.000, oh, por Dios, de verdad, me gustaría ver que yo logré algo, yo propio mismo, o sea, yo misma, yo lo hice, cumplí mi sueño, y la verdad, pues sí. Bueno, miña, chao, y adiós, pues como los sueños de sus sueños son realistas. Qué linda. Con reloj que inmadura no tiene cura, todos dicen que tú eres bla bla bla, vete ya que lo arruinas con tus locuras, verte siempre pa' mi es una tortura. Con reloj que inmadura, tú no tienes no para bailar también, cuando cantas mis oídos dan del uno al cien, qué dolor, qué dolor, qué pena, qué pena. Ay, 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 escandalosa, ay, 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 falsa con falsa, falsa, ay, 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 ay